Seguimos en nuestra rutina de ejercicios diarios hoy desde el parque de Cañoralejo lo hemos hecho también desde Baradero y Cuba, La Habana, Cuba lo hemos hecho desde Venezuela y otras partes hemos hecho los ejercicios cuando estamos acá en Cali en otras ciudades del país, también los hemos hecho en Bogotá así que no hay ningún tipo de disculpa para empezar a hacer los ejercicios lo podemos hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche mantenemos tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora lo sucesamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud Seguimos desde el parque de Cañoralejo en la comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la montaña mágica de Siloé todos los días hay que hacer ejercicios, sabemos que es perezoso pero nadie podrá agarrar tus pies a perder eso, ni tu esposo, ni tu esposa ni tu novia, ni tu novio, ni tu amigo, ni tu amiga ni tu primo, ni tu prima, ni tu nieto, ni tu nieta, ni tu hijo, ni tu hija ni tu hermano, ni tu hermana nadie, absolutamente nadie y nosotros tampoco, solamente te podemos motivar para que te animes a hacer los ejercicios y no basta con empezar a hacer los ejercicios que ya son canzones nos toca tomar la decisión de mermar las bebidas azucaradas, cabrato graso y tomar bastante agua ya los adultos mayores hemos abusado tanto de nuestro cuerpo que no queremos que las nuevas generaciones pasen por lo que tenemos que pasar que obligadamente tenemos que hacer estos ejercicios si nos cuidamos desde niños, desde adolescentes, desde jóvenes haciendo ejercicios y me mando las bebidas azucaradas, cabrato grasas y obviamente la vida puede ser mejor para ustedes Amor Maduro, desde Siloé, Cali, Colombia